La Asociación de Hosteleros ultima los detalles de la séptima edición del concurso de Tapas Tierra de Gigantes. Una nueva cita con la gastronomía que comenzará el viernes 17 de noviembre y que se extenderá hasta el domingo 25. Una edición cuya principal novedad es que no habrá puntuación y por tanto valoración por parte del público de las tapas. Decisión adoptada por parte de la asociación que sí mantendrá los premios para los clientes. Ganadores que resultarán de un sorteo público y que serán obsequiados con un fin de semana para dos personas, 100 euros para gastar en la hostelería local y un lote de vinos. De esta forma y durante dos semanas podrán disfrutar de las tapas que ofrecen bares y restaurantes como Atila, La Dama, Diques, La Cueva, Las Musas, La Alforja, Café de Rosa, Las Colinas y Bar Castillo. Los precios fijados para este año son de 3,50 euros la tapa y consumición y de 2,50 euros solo la tapa. Finalmente, desde la asociación recuerdan que los horarios serán de 12 a 4 de la tarde y de 8 a 11 de la noche.